Buenas tardes. Estamos aquí en el show ICE en Orlando, Florida en febrero 2015. Estoy aquí representando la compañía Unilux con luces troposcópicos LED. Entonces, vamos a demostrar el nuevo producto LED3 que están lanzando en marzo 15 de este año. Los beneficios de la tecnología LED son varios. Uno, no produce ozone. Dos, usa como 30% de la electricidad de una luz troposcópica de foco. Y tercero, no queman. No genera calor y no quema su mano entonces. Aquí tenemos un disco girando y este disco tiene una imagen. Con esto estamos simulando una línea de producción de una imagen en etiquetas. Entonces, aquí se puede congelar la imagen y ver los errores de producción antes de producir miles de metros de producto malo. Entonces, este modelo viene en portátil de batería y también en mayo van a salir el producto que es esta parte de arriba para fijo. Se puede montar en un brazo articulando usando una conexión para sincronizarlo con su línea de producción. Un encoder, un PPL, lo que sea. Entonces, de ese modo, usted puede ahorrar mucho material y producir solamente lo que quiere, lo bueno y no produce cosas que se va a desperdicio. El producto, el precio de Estados Unidos, para este completo va a estar menos de $1,500 dólares. La unidad fijo, que es esa parte de arriba que sale en mayo, va a estar un poco menos porque no tiene el batería, cargador y mango. Buenas tardes. Estoy aquí con la compañía Unilux y vamos a presentar con la familia de luces tropiscópicos 2000. Todos estos productos usan LED para dar luz y usamos esto en inspección visual de productos imprimidos. Entonces, hay ciertos beneficios con los LED. Usan menos electricidad, no producen ozone y cuando están prendidos no se queman su mano. Ok. Los controles son bastante sencillos. Se ajusta el brillo, sube y baja la velocidad del flasheo. Este tiene la habilidad de flashear 50,000 por minuto flasheos. Cuando están flasheando, es como tener luz prendida constante. Aquí tenemos un tambor girando con unas etiquetas para darte, simulando una línea de producción. Entonces, aquí podemos ajustar la velocidad y congelar la imagen de las frambuesas aquí y eso es como un yogurt o algo así, un contener de yogurt. O tal vez más rápido se ajustan para los bares de control de inventario. Si apagas esto de luz, no se ve nada en absoluto. De esa manera, usted puede mantener control de calidad de sus productos.